Es muy difícil porque a este la tengo enferma por el cambio de clima, por eso. ¿Refriado con las enfermedades respiratorias? Sí, les da esos problemas. Bueno, ¿y cuál es la recomendación que dan los médicos con los chicos en esta época del año? Le dan mucho el PAP y nebulización y jarabe. Bueno, ¿y aumenta la presencia justamente de gente en las guardias? Sí, mucha. Mira, ella, bien, ahora la traigo porque no sé qué es lo que tiene, está media, pero bien, bien. Esta es una época del año de todas maneras complicada para los chicos, un día mucho calor, otro día mucho frío. Sí, sí, la verdad que sí, más donde yo vivo, que es en el campo, con estas tormentas y todo, cambia mucho el clima y bueno, ellos son los más débiles, así que... ¿Cómo tratás de prevenir de cuidarlos? Abrigándola, cuidándola, no sacándola tanto y traerla poco acá, que hay muchas enfermedades, así que... pero bien, bien. ¿Aumentan las consultas, aumentan la presencia de papás con nenes en guardia, por ejemplo, en esta época del año? Mira, yo gracias a Dios acá vengo poco, pero está lleno siempre que vengo, hay mucho. Ay, no sé, algunas veces el tema es que con él tiene problemas de respirar. ¿Tratan de cuidarles? ¿Son épocas donde hay que cuidarlos más a los chicos? Sí, eso sí. ¿Y el cambio de clima los afecta mucho? Sí, es que si anda con remerita, ahí sí la agarra. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones que dan los médicos en una situación así? Y ahí hay que cuidarlos a los chicos, es lo más importante que dicen, hay que cuidarlos y no andar con remera y andar con buzo. Les mucha tos, ahora, por ejemplo, los mocos y eso, así que no, le afecta mucho, mucho le afecta. ¿En esta época del año aumentan las consultas en la guardia? Sí, constantemente, sí, se llena la guardia, tenés que esperar y dos horas te tienen fácil. Y eso que atienden rápido, que hay dentro de todo. ¿Cuáles son las recomendaciones? No tenés, o sea, lo tenés sacar abrigado a la mañana sí o sí y ni bien empieza el calor, sacarle las camperitas, pero igual así todos se contagian, por ahí hay otros nenes, están resfriados y se contagian también. Ay, sí, viven, este, resfriados, con mucha tos, este, no sabés cómo vestirlos ni cómo sacarlos afuera porque, este, o empiezan a correr, transpiran y eso les hace mal porque no sabés qué, cómo vestirlos y después tenemos que estar acá en el hospital. Ahora, ¿uno ve que aumentan justamente las consultas en esta época del año en las guardias? Y sí, sí, la verdad que sí, porque a mí el otro día me tocó el número 60 y estaba lleno esto acá en el hospital, pero la verdad que me atendieron muy bien, muy rápido y me fui muy conforme.